¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de El Profesor Layton y la Llamada del Espectro. Vamos a ver qué ha ocurrido en episodios anteriores. Layton y Luke se reúnen con Evo, que trae valiosa información de Londres. ¿Qué siniestros hechos se ocultan tras la misteriosa muerte de Evan Barde? Buena pregunta. Bueno, habíamos hablado... Vale, hay que ir al sótano. Porque nos había mandado aquí el Papa de Luke. A mí me parece un sótano normal. ¿Qué se supone que deberíamos ver? Luke, ¿ves algo que esté fuera de lo normal? No, la verdad es que no. Además, últimamente no me dejaban bajar al sótano, así que no sé. Así que no te dejaban, ¿eh? ¿Te pillaron aquí hinchándote a tarta entre comidas? ¿Qué? ¡No! Eran pastelitos. Y no tiene nada que ver. ¡Shh! ¡Calla! ¿Qué pasa, Emi? Creo... Creo que he oído algo. A lo mejor lo he imaginado. Quizás haya sido un ratón. ¿Qué dice? Lo siento, Luke. Me pregunto si estaremos pasando algo por alto. Profesor Leito, ¿puedo ayudarles? No, creo que no hace falta, Dolan. Gracias. Dolan, ¿usted conoció al señor Barde? Sí. Ya sé que no está bien hablar mal de los difuntos. Pero el señor Barde cobraba rentas abusivas a los habitantes de sus terrenos. Hay quien dice que debió de ser algún inquilino furioso quien lo arrujó por el precipicio. Por supuesto, un hombre culto como usted sabrá lo que la gente disfruta con los rumores. Es una pena que ese sea el único recuerdo que permanezca de Barde. Casi todos lo conocían y casi todos lo despreciaban. Oh, no me dejen cotorrear así. Si ya han elegido su vino, seguiré con la cena. ¿Dolan, mi padre, ha estado actuando raro últimamente? Yo diría que se le ve algo preocupado, quizás. Pasa gran parte de su tiempo en el despacho. Sí, está claro que Clark tiene asuntos de los que ocuparse. Vamos. ¿No se quedan a cenar? Tendrá que ser en otra ocasión. Por favor, dígale a Clark que lo siento. Gracias por su ayuda, Dolan. Un placer. Anden con cuidado. Pues hala, vamos a ver si hay alguna monedicta por aquí. Ven, aquí hay algo. Capa mugrienta. Oh, mira un puzle. Es un botellero. Las botellas están desordenadas. ¿Cree que alguien se ha olvidado de colocarlas? Es peligroso tener botellas tiradas por el suelo. Ordenémoslas antes de que se produzca un accidente. Pues hala, voy a ordenar botellas. Puzle ochenta y nueve enología. Uy, cincuenta. Para conservar apropiadamente un buen vino hay que tener en cuenta estas reglas. El vino blanco se ha de colocar de modo que en ninguna línea vertical, horizontal o diagonal haya más de una botella de este tipo. Madre mía. Para que el vino tinto. Para el vino tinto vale la misma regla que para el vino blanco. Las dos botellas que ya están en la caja no se pueden mover. De acuerdo. Vale. Entonces, aquí no podría ir y aquí tampoco. Podría ir aquí, por ejemplo. Este podría ir aquí. Estoy haciéndolo un poco al voleo, eh. Aquí no podría ir. Tendría que ir aquí. Y esta tendría que ir aquí. Y no me vale. Así que... Podría ser esta aquí. Y esta aquí. Vamos a ver. Esta... Aquí no puede estar. Podría estar aquí. Esta podría estar aquí. Esta podría estar aquí. Y esta podría estar aquí. Entonces, no hay ninguna línea vertical, horizontal o diagonal. Hay más de una botella del mismo tipo, ¿no? Una, dos, tres, cuatro... Y en diagonal, espérate, porque el diagonal es conflictivo. Vale. Las de blanco, creo que las tengo bien. Y las de tinto, esta está mal. Porque en esta diagonal hay dos botellas. Y en esta diagonal también hay dos botellas. Las de tinto están mal puestas. Vamos a ver. Aquí no puede ir. Aquí tampoco. Podría ir aquí, por ejemplo. Esta no puede ir aquí. No puede ir aquí porque tiene diagonal. No puede ir aquí. Tendría que ir aquí. Esta no puede ir aquí. Ni aquí. Esta tendría... No. Y esto ya... Esto ya da conflicto. Entonces, esta podría ir aquí. Y esta podría ir aquí. Y esta podría ir aquí. Y entonces, esta tendría que ir aquí. Así, verticalmente no hay nada. Horizontalmente tampoco. Y diagonalmente... Tampoco, creo. Vamos a ver. Creo que así está bien. Hay que enfrentarse directamente a los puzles. Vamos a ver si está correcto. Perfecto. Disfruto del momento en el que un puzle queda resuelto. Dime, ya lo sé, Leighton. ¡Salud! Las botellas se pueden distribuir tal como se muestran en los dos dibujos. ¿Quién diría que conservar vinos pudiese ser tan complicado? Oh, Dios. Como no me gusta el vino. Perfecto. Ya está todo ordenado. ¡Ha sido hasta divertido! Vamos, una diversión sin límites. No hay monedas por aquí. Os parece que no. Bueno, nos vamos. Sal de la casa de los Triton. ¡Hala! Hasta luego, señores Triton. ¿Y ahora qué? Profesor, ¿de qué iba todo eso? Después de lo de la biblioteca y lo que nos ha dicho Clark, aún tengo dudas sobre la muerte de Barry. Además, el hecho de que no se sepa nada del espectro fuera del pueblo me preocupa. Se diría que alguien está manipulando la información sobre estos dos sucesos. Un informe falsificado y una conspiración. Menudo caso tenemos entre manos. ¿Quién sería capaz de hacer todo eso? Solo se me ocurre una persona. ¿Quién? El comisario, Jakes. Él está en condiciones de poder hacer eso. Luke ha dado en el clavo. Jakes es la única persona del pueblo que puede haber hecho ambas cosas. Pero si es un empleado público. Es imperdonable. Emi, tu fe en los funcionarios es un soplo de aire fresco. Sin embargo, no hay duda de que Jakes está ocultando información. Tenemos que investigarlo. Vale, sigue investigando por el pueblo, de acuerdo. Mi inspector Grosky, sus músculos brillen en el campo tanto como en Londres. Arrebatador. ¿Usted otra vez? ¿Qué hace aquí? Por Grosky caminaría sobre el fuego. Afortunadamente no ha hecho falta. He venido en taxi. Emi, ¿conoces a esta mujer? Algo así. Me la encontré en Londres. Creo que Grosky iba buscando a alguien. Dijo algo de una pista. ¡Qué emocionante! Iba incluso con más determinación que de costumbre. Ojalá me buscara a mí con tanta pasión. ¿Ha dicho que tenía una pista? ¿En qué dirección se ha ido? Por allí. Seguro que aún está en el cruce. Es posible que consigamos alcanzarlo. Démonos prisa. Vale, al cruce. Se ha añadido una nueva escena al baúl. La pasión de Han. Vamos a verla. Escenas. La pasión de Han. Vamos a ver las escenas. Ah, no, le he ido. Bueno. ¿Qué día más desastroso he tenido en el trabajo? Además, he perdido la bufanda. Todo me pasa a mí. Y ahora a esa fría caja de zapatos que llamo apartamento. ¿Por qué es la vida tan injusta? ¡Ah! Oh, perdón, señorita. Estaba persiguiendo a un delincuente. ¿Está usted bien? Sí. No se preocupe. ¿Y usted? ¡Ja, ja, ja! Veo difícil hacerme daño por chocarme con una dama tan delicada como usted. Bueno, como le he dicho, se me escapa un sospechoso. Así que debo irme. Que pase un buen día. ¡Alto ahí, Truán! ¡Detente! Vaya, ha sido. Este hombre es... Sencillamente increíble. Vaya músculos. ¿Y qué pecho tan viril? Incluso estaba preocupado por mí. Es todo un caballero. Es el hombre de mis sueños. ¡Qué afortunada soy! ¿Qué importa mi trabajo? Ahora que sé que este hombre existe, voy a dedicar mi vida a conquistarlo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tengo que ir a casa a arreglarme por si vuelvo a cruzarme con él? Espérame, no tardaré mucho, mi Romeo, mi príncipe azul. Madre mía, que colgada está la gente, tú. Bueno. Vale, entonces tenemos que ir hacia el cruce. Vale, por aquí. Además, me dijeron que fuera al cruce. Para lo de las medallas de ratón, para ver lo que... ¿Qué es esto? Señores, no queremos tener problemas. Vaya caballero, estás hecho, Leighton. Espérate, que estás pro. Mira, ¿eh? Ataca puntos vitales, la tía. ¡Emi, tus métodos son poco ortodoxos, aunque muy efectivos! Gracias. Cuando necesite algo de músculo, dígamelo a mí, profesor. Yo le ayudaré. Lo tendré en cuenta. ¿Quiénes serán? ¿Cree que Jakes los envió? Parece que Jakes no va a esperar 24 horas para librarse de nosotros. ¿Matarían ellos al señor Bard? Desgraciadamente, no podemos saberlo. ¡Leighton, Annie! ¡Os he estado buscando! Tengo una pista muy tangible sobre vuestro espectro. ¿De verdad? ¡Genial, inspector! El comisario de este pueblo sabe lo que se hace. Me ha comentado que un hombre con chistera y una muchacha impulsiva han raptado al hijo del alcalde. Al parecer decían estar investigando, pero en realidad, están controlando al espectro. No quiero ser un aguafiestas, pero hay pocos sospechosos que correspondan a esa descripción. ¿Es esto cierto, Leighton? Explíquese. El comisario Jakes no nos ha dado una calurosa bienvenida, eso es seguro. ¡No se deje engañar, inspector! Jakes anda detrás de todo esto, estoy segura. ¿Qué? ¿Jakes? Así que ha querido dármela con queso, ¿eh? Yo, Grosky de Yard, no pienso consentir tales tenchullos. ¡Inspector, espere! ¡Qué rápido es para tener ese tamaño! Sí, necesitaríamos una máquina del tiempo para alcanzar a Grosky. Y ni siquiera le hemos contado todo lo que pasa. ¿Vamos tras él? No, mejor será que evitemos encontrarnos con Jakes. Debemos seguir con la investigación. Pero me preocupa la situación con Jakes. Pues hombre, un poco preocupante sí que es. Bueno, nos pide guardar, pero vamos a seguir un poquito más, ¿eh? Vamos a guardar aquí. Y adelante. Episodio 8. Cara a cara con el espectro. Me pinta bien. Tenemos que trabajar rápido. Jakes se deshará de nosotros en cuanto tenga la oportunidad. Sí, tenemos que andarnos con pies de plomo. Creo que no tendremos problemas mientras nos mantengamos en zonas pobladas. Luke, ¿quién sabe que eres tú el que predice las apariciones del espectro? Solamente Dolan. Me prometió que no se lo revelaría a la policía. Ya veo. Bueno, joven oráculo, ¿sabes dónde va a aparecer el espectro la próxima vez? No, todavía no. Ajá, pues yo sí que tengo una predicción. Creo que el próximo ataque tendrá lugar entre el arco de Hyger y el dique de la presa. ¿Qué? ¿Usted también puede predecir el futuro? ¿Qué? No, Emi. Sencillamente lo he deducido de las notas de Luke. ¿De mis notas? Sí, el registro que llevas ha resultado ser muy útil. Ahora sé que el espectro nunca ataca el mismo lugar dos veces. Ha aparecido en la misma zona en más de una ocasión, pero sus ataques se dispersan. Vaya, ¿y todo eso lo ha deducido a partir de mis notas? Contienen toda la información. Solo hay que examinar las pautas para deducir dónde va a aparecer. Eso es increíble, profesor. Es posible que gracias a esta información le llevemos ventaja a James. Vamos al arco de Hyger. De acuerdo. Vale. Al arco de Hyger. ¿Dónde está el arco de Hyger? Para arriba. Ah, no, no es ahí donde tenía que ir para el delgato. Bueno, da igual. Ya iré. Cuando toque iremos. Vale, tenemos que ir al arco de Hyger. Tendría que haber cogido la balsa de... De este, pero bueno. A ver, es que prefiero no hablar con la gente, ¿vale? Y ir tranquila. Y si llega el momento en que necesite puzles, iré a buscar a Felinino y los encuentro. Parece que estaba usted en lo cierto, señor Leighton. ¿Por qué le dices, Luke? El espectro aparecerá aquí esta noche. ¿En serio? Prosigue, muchacho. ¿Cómo lo sabes? Es por... El nivel del agua. ¿El nivel del agua? ¿Qué tiene que ver con esto? Supongo que ya se lo puedo contar, señor Leighton. Por supuesto, ya se habrá dado cuenta de que no soy un oráculo con poderes sobrenaturales. He podido predecir dónde y cuándo iba a aparecer el espectro gracias a un detalle muy simple. Se trata del nivel del agua de los canales. Al principio me di cuenta por casualidad. Estaba dando un paseo cuando me fijé en que el agua estaba muy baja en un segmento de un canal. No le di mucha importancia, hasta que el espectro atacó el lugar esa misma noche. Apareció exactamente en el sitio en el que el nivel del agua había disminuido. Pensé que era una coincidencia, pero empecé a fijarme en los niveles del agua por si acaso. Después me di cuenta de que ambas situaciones estaban relacionadas. Cuando bajaba el nivel del agua, el espectro atacaba la zona afectada esa noche. ¿Y dedujiste tú solo todo eso? Vaya, es impresionante. Me pregunto si el espectro necesita agua para poder aparecer. Un momento. Luke, ¿por qué no nos contaste todo esto antes? Esa información podría haber sido útil. Es que... no sabía si podía confiar en ti o en el señor Leighton. Supongo que eso significa que ahora sí que confías en nosotros. Otro momento, ¿cómo podías controlar los niveles del agua si casi no salías de la habitación? Digamos que me ayudó un amigo. Esta es Tippi. ¡Qué mono! Un ratón. ¿Se puede saber por qué llevas un ratón en el bolsillo? Como ya os he dicho, es amigo mío. No entiendo todo lo que dice, pero lo que comprendo es suficiente. Vaya, así que... ¿puedes hablar con los animales? Casi me parece más raro que todo este asunto del espectro. Bueno, yo tampoco lo entiendo muy bien. Hemos visto cosas más raras desde nuestra llegada. Entonces, Luke, ¿el espectro aparecerá aquí hoy? Si mi teoría es correcta, sí. Profesor, ¿qué hacemos? Me gustaría comprobar que la teoría de Luke no hace aguas. Entonces, ¿le pedimos a Dolan que avise a la policía? Esta vez no. Vamos a intentar evacuar a los residentes por nuestra cuenta. ¿Qué? ¿Por qué, señor Leighton? Le vamos a tender una pequeña trampa al espectro. ¿Qué? ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Qué está planeando, señor Leighton? Será el encuentro final con el espectro. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, evacuar a los residentes. Después visitaremos el Mercado Negro. Este Leighton lo tiene todo ya controlado. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué ha sido? Ah, esto. Luke puede hablar con los animales y el ratón Tipi lo ayudaba a deducir dónde aparecería el espectro. Luke hacía que Tipi comprobara qué canales tenían un nivel del agua más bajo de lo normal. Pues eso. Misterio resuelto. ¿Eh? Tenemos un problema. Supongo que te refieres a Hershel, Leighton. Debo trazar un plan de acción para cuando lo descubra. Y lo descubrirá. ¿Ya conoce a ese tipo? Así es. El destino es caprichoso. Profesor, ¿cómo vamos a evacuar a toda la gente de la zona sin ayuda de la policía? Luke, ¿sabes quién podría encargarse de una operación de esta índole? Pues yo diría que Gable. Le encanta dar órdenes. Definitivamente impone bastante. Si Gable le pidiera a todo el mundo que desanojara la zona, lo harían sin dudarlo un momento. Seguro que todavía está en el restaurante de Paddy quejándose. Perfecto. Quizás podemos hacer que utilice su energía para ayudar a los residentes. Pues pongámonos en marcha al restaurante de Paddy. Me pregunto cuál será el plato del día. Vale, restaurante de Paddy. Oh, mira. El secreto de Tipi. Otra escena. Vamos a verla. El secreto de Tipi. Creo que he visto algo. Vaya, parece que incluso los habitantes más diminutos de Miss Gallery usan el puente. Ah, este es el ratoncito al que estábamos persiguiendo todo el rato. Sí, sí, todo el rato estábamos persiguiendo a este bichín. Pues hala, una estrenita. Ah, mira. ¿Qué ocurre, Tipi? ¿Sabes algo más? Seguro que el espectro aparecerá esta noche, ¿no? En el Inorte, ¿verdad? ¿O ha habido algún cambio? Sí, sí, en Griteli Street. Ya se lo he dicho a Dola. Gracias de nuevo, Tipi. ¿Cómo? ¿Que te han seguido unas personas hasta aquí? ¿Quiénes eran? ¿Un hombre con chistera y una mujer con una chaqueta amarilla? Me pregunto si será... ¡Viene alguien! ¡Rápido, Tipi, escóndete! Luke, me llamo Hersen Leighton. Soy amigo de tu padre. ¿Podría hablar contigo un momento? ¿Será el de verdad? Vale, pero antes tendrá que resolver el puzzle de mi puerta. ¡Ajá, jajá! Pues ala. Ya sabemos cómo sabía Luke que era Leighton. Vale, tenemos que buscar a Gable en el restaurante. Vamos a ello. Casas adosadas... Murray Street... Para arriba... Eh... Pick Lane... Ya llamo once. Eh... Vamos al restaurante de Paddy, vamos a ver. Aquí está el restaurante de Paddy. Habla con Gable. Señor Gable, hay algo que me gustaría comentarle. ¿Otra vez? ¿Os manda Triton? No tengo tiempo para vosotros. ¡Dejadme en paz! Cálmese, por favor. El espectro volverá a aparecer esta noche según la predicción de Luke. ¿Una predicción? Había oído que alguien hacía predicciones, pero... ¿Este niño? Un momento. ¿Ha dicho que viene el espectro? Eso sería una broma de mal gusto. ¿Estás seguro? Me temo que sí. Esta noche cerca del arco de Hyde. Pero no podemos implicar a la policía esta vez. Tenemos que organizar la evacuación nosotros. La gente del barrio la respeta mucho. ¿Podría ayudarnos a mantener a todos a salvo? ¿Quiere que le ayude? ¿Cómo puedo confiar en usted? ¿Por qué he de creer que este niño puede predecir nada? Si quiere manipularme con patrañas, lo lamentará. Por otro lado, si lo que dice es cierto, la gente del pueblo corre peligro. De acuerdo. No puedo anteponer mi orgullo a la seguridad de los demás. Le ayudaré. Pero tendrá que trazar un plan para sacar a todo el mundo de aquí a tiempo. Me parece justo. ¿Alguna idea? Puedo avisar a unos amigos para que ayuden con la evacuación, pero usted deberá encargarse del resto. Vale, tendremos que... Trazar el plan de evacuación. Gab le ha pedido que le ayuden a evacuar todo el barrio, pero solo ha conseguido la ayuda de nueve personas. Dos cuyas voces se oyen a tres manzanas. Tres cuyas voces se oyen a dos manzanas. Cuatro cuyas voces se oyen a una manzana. ¿Dónde deberías colocarlas para que se las pueda oír en todas las calles? A ver, este es el que se le oye más, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Pues vamos a ponerlos en los cruces más importantes, pienso, ¿no? Mira, aquí uno de uno. Aquí esta se solapa con este un poco, así que... No lo sé. A ver. No, quita tú de aquí. Vamos a ver. Bueno, así se solapan un poco, ¿no? No me... No me convence. A ver, a ver... No, aquí me queda un punto muerto. Bueno, no os creáis, ¿eh? Podría ponerlo aquí y ponerlo ahí. Y ya está, ¿no? Un puzzle arduo, sin duda. Vale, pensaba que no se podrían solapar, pero parece que sí. Ningún puzzle queda sin solución. Sí, está bien. Correcto. Acuérdate de darles las gracias por su colaboración. La distribución que se muestra arriba es solo una de las soluciones posibles. Sí, ya... Yo no lo puse así, pero bueno. No era muy difícil. Ahora podemos comenzar la evacuación. Deje que yo me encargue de la gente. No permitiré que nadie del pueblo resulte herido. Gracias, señor Gabri. Nosotros continuaremos con la investigación. Vale, sal del restaurante. Vamos a salir del restaurante. Señor Leighton, ¿qué tiene en mente para el enfrentamiento con el espectro? Creo que es hora de determinar la verdadera naturaleza del espectro. ¿La verdadera naturaleza del espectro? Para ello necesitaremos tenderle una trampa que se extienda por todo el pueblo. Vaya, ¿podremos conseguirlo? Bueno, está claro que no podremos hacerlo solos. Necesitaremos bastante ayuda. Pero si no vamos a la policía... Le pediremos ayuda a la banda Pluma Negra. ¡Qué gran idea, profesor! Volvamos al Mercado Negro a hablar con Cuervo. Pues vamos a ir hasta la puerta del Mercado Negro. Para ir allí, para estar allí. Pero no vamos a hablar hoy con Cuervo. Vamos simplemente hasta allí. Vamos a pedir ayuda a Pluma Negra. Aquí. Este creo que es el que me dijo Jairo que es con lo de los ratones. ¡No me lo puedo creer! ¡Por fin alguien ha reunido 10 medallas de ratón! Pensaba que no encontraría a nadie, pero creo que ya me podéis ayudar. Oh, esto... Creo que no estamos preparados para dirigir el tráfico durante las evacuaciones. Perdón. No, no, nada de eso. Este trabajo solo era un pasatiempo para mí. Mi verdadera vocación es luchar contra todos los espectros diminutos que amenazan el pueblo. ¿Eh? ¿Más espectros? Eso es. Mi deber es acabar con todos esos pequeños espectros o ratones, como algunos los llaman. Ah, que estamos hablando de unos simples ratones. ¿Unos simples ratones? Creo que no sabes de lo que hablas. En un pueblo con tantos canales como este, los ratones pueden ser tan dañinos como un espectro. Ah, no lo sabía. Pues ahora ya lo sabes. Ahora que entiendes la situación, necesito que me ayudes a cazar ratones. Ah, vale. Solo tienes que tocar los ratones que salen de distintos lugares. Obtendrás más o menos puntos dependiendo del ratón que caces. Pero si tocas a Tipi, perderás puntos. Ten cuidado. No le ha hecho daño a nadie. Vale. Vamos a cazar unos ratones. Ay, madre. Esto es como un minijuego, pero mola, ¿no? Esa es Tipi, creo. ¡Vamos! Ese es Tipi. ¡Mira cómo corren! ¡Cabritos! Ese es Tipi, eso no lo quiero. ¡Ese es Tipi! ¡Jolín! ¿Cómo corren? ¡Ah, mierda! Le di a Tipi. ¡Eh! Había uno dorado ahí. Bueno. 600 de récord. Bueno, pues por probar. Tu nivel de cazador de ratones ha subido. Pues vale. Bueno, pues simplemente un minijuego bastante curioso. Está guay. Vamos a ir hasta la entrada del mercado negro. Pero nada más. Aquí. Bueno, chicos. Vamos a entrar en el mercado y lo dejaremos, ¿eh? Sí. La vamos a ir dejando ya por aquí y el próximo día, pues más. Así que espero que os haya gustado mucho. Así es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Él te podrá ayudar. ¡Ay! ¡Dios! ¡Nos están persiguiendo demonios! ¡Ya! Nada más empezar... ¡Malditas brujas! Pues brujas. Mira cómo mola. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV. ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social.